Bueno, ustedes saben que nosotros viajamos y vamos a los cruceros y viajamos a los países y pagamos allá un tour y pagamos tanto por ir a ver tal cosa. Ustedes saben que en Puerto Rico hay tantas y tantas y tantas bellezas que no tenemos que envidiarle ni la playa ni los ríos, nada a nadie. Pero lo peor de todo es que nosotros mismos no vamos. Mira qué cosa. Y entonces vamos a un crucero y pagamos allá 100 dólares porque nos llevan a una excursión a ver una chorra allá en una islita allá. Y acá está todo. Y entonces decidimos traer hoy al turistólogo para que nos diga las bellezas de Puerto Rico. ¡Eso! ¡A tu, Kitty! Qué bueno que estás con nosotros, pa. Qué bueno verte. ¿Cuántos años hace que no nos vemos que yo? Pero estamos vivos. Aquí es el importante. ¿Nos vemos mejor que antes? Sí, claro. Muy bien. Oye, turistólogo, este fin de semana de padres, usted sabe que ahora todo el mundo va a salir por ahí chinchorreos y va a visitar lugares y va a restaurantes y ríos y playas. Te trajimos para que tú nos dijeras con tu expertise ¿para dónde podemos ir sitios bonitos de Puerto Rico que podamos ir con nuestra familia y a llevar a nuestros padres o que nos lleven a nosotros? Mira, el reto es bien grande. Primero, porque después de la pandemia o en los tiempos casi post-pandemia, todo el mundo se ha tirado a la calle. El turismo receptivo está abarotado. O sea, estamos recibiendo turistas por un tubo y siete llaves y los puertorriqueños estamos viajando por todos lados. Es bien difícil conseguir lugares que estén vacíos, que estén para tener un día sosegado. Así que yo me voy a ir aquí en dos líneas. Al que le gusta el alboroto y el buchicio, como el que quiere estar un poquito tranquilo, que le salga bueno, bonito y barato. Esa es buena. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la primera opción? Mira, la primera opción va a ser el embalse de las curías en el área de Coupey. Lo que hemos ponchado ahí. ¿El embalse? Las curías. Fue el primer embalse que se hizo para el área metropolitana, pero no dio abasto, o sea, no tenía la capacidad de suplir y se hace el embalse de Carraízo. Tiene una trompeta ahí como desagüe. ¿Y la gente se mete a nadar ahí o no? No, no, se puede meter, pero mira lo que hacemos. Porque yo veo un roto ahí del diablo. Y, cacho, pues voy por ese roto. Pues vamos a ver ahora, mira lo que se hace ahí. La próxima, por favor. Eso es lo que se hace ahí. Nos metemos debajo de la represa y buscamos la trompeta que tuviste allí. Sí. Nos metemos en el desagüe del embalse porque la ley obliga a que cuando se desvían las aguas de un río se lleven al cauce natural. Entonces tú represas el río y vuelves a devolver las aguas a su cauce natural. ¡Qué interesante! Brutal, brutal. Y lo tenemos aquí. Mira, y pueden ir durante este fin de semana. Ahí está el número de teléfono de la comunidad que son los que te llevan y te administran y te hacen tener una experiencia segura. ¡Guau! ¿Viste qué chulo? Una cosa que uno no sabe. ¿Sí, señor? Que alguien que conozca. ¡Claro, claro, claro! O hacer arreglos. Perfecto. Se debe hacer arreglos. Turistólogo, ¿qué más tenemos por ahí? Pues vamos a ver la próxima. De ahí nos vamos a ir cerquita al embalse Carraízo. ¿El embalse Carraízo? Sí, pero va a ser que tengo hambre porque estuve caminando, me metí dejo al lago. Ajá. Entonces me voy al ladito, al embalse Carraízo y ahí está la primera ruta del lechón. Si me ponchan, vamos a ver una de las lechoneras. Antes de Guabate, todo el mundo te tiraba para la carretera de Carraízo. Y la vista panorámica. A Adolfo le encanta el lechón. Oye, hermano, tú disfrutas de un buen lechón y de la vista panorámica del lago. Claro que sí. De ahí nos vamos un poquito más abajo donde está el Expreso Trujillo Alto y estaríamos visitando la Cruda de Lourdes. Mira qué lindo. ¡Guau, mira! Es un sitio que muy pocas personas conocen y es un sitio donde tú recreas tu espíritu. ¿Tú sabes? Esparta. Tranquilito. Y line time. Perfecto. Entonces, mira, hay una capilla que es una de las más famosas de Puerto Rico de la gente que brega con la arquitectura. Claro. Que la hizo un individuo que vino aquí a Puerto Rico con un arquitecto que se llamaba Antonine Godoma. Ok. Hizo un montón de capillas, de edificios en Puerto Rico que son bien importantes cuando nace la arquitectura puertorriqueña. Eso es lo que le gusta ahí, ir tranquilo, che. Eso es, bueno, para tú sabes completar el circo y de ahí tú vas casi durmiendo para tu casa. Lítido. Pues vamos para la próxima. ¿Qué tenemos? La próxima. Pues mira, si quieres ir al Yunque, ahora es bueno ir porque restringen la entrada de la cantidad de personas que pueden entrar. Así que si tú vas a alguna cascada en el Yunque, tú vas a estar para ti. Son 200 carros que pueden entrar por día. Mira qué hermoso está el Yunque. Y ahí está la dirección en línea para que usted pueda sacar cita y un tiquecito. Ah, mira, la charca del Yunque. Entonces pone, no, recreation.gov y ahí pones el Yunque y ahí te salen las taquillas. Perfecto. Pero vas a la segurola porque tú sabes que vas a ir hasta la capacidad que tiene el Yunque de recibir gente. No va a estar sobrelleno. Y el Yunque es hermoso. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a ver la próxima. Vamos a ver. Mira, esa es la barrigona. Si no puedes subir al Yunque porque está lleno, esa charca le llaman la barrigona. Ahí sí nos podemos meter. Bueno, déjame ver ahora. Mira, ahí viene lo próximo. ¡Epa! Me gusta, me gusta. Y eso es bueno, bonito y barato. ¿Por qué? Es gratis. No, tres pesitos. ¿Tres pesitos? Tres pesitos. Ahora, mira qué lindo. Mira, vamos a ver las veredas de este lugar que se llama Jungle Key. La próxima, por favor. Vamos a verlo. Mira qué chulería, espote. Ave María. Por ahí tú caminas con la jeva, con la doña. Claro. O sea, los que son solteros con la jeva y los que somos cazados con la doña. Por supuesto. Que los hijos. Mira qué bonito. Ahora, los que les gusta la adrenalina, vamos a ver si estoy bien. La próxima sería... Ah. ¿Dónde es eso? Es rodadero en Yauco. ¿En Yauco? Gratis. De cachete, de cachete. Mira qué vista en Yauco. ¿Viste el modelo? Es el modelo. ¿Viste el modelo? Ay. Ahí está el modelo. Cosas bonitas. Habían cosas bonitas ahí en el... Yo pensaba que era Moncho Núñez, pero era el turistólogo, no era el Moncho. Mira la vista panorámica. Mira qué preciosa, mano. Vamos a ver la próxima. Mira esa vista panorámica. Guau, váse tranquilo por ahí. Ahora, eso es con adrenalina. Tienes que estar en condiciones físicas. Ahora, vamos a ver otra más que tenemos por ahí. Ah, después del rodadero, la charca a los peces porque tienes que botar el sudor, tienes que botar el golpe. ¿La charca? Los peces. ¿Y dónde es la charca a los peces? Ah, como a cinco minutos de rodadero. Guau, o sea que... Y es gratis. Y es gratis. Es gratis. Ahora, demanda de mucha estamina, tú sabes, tienes que caminar. Qué precioso. No solamente eso, es que después que sales de ahí, un montón de chichorros. ¿Un montón de chichorros? O sea, que sigue el party. Mucho con demasiado. Mucho con demasiado. Me encanta, turistólogo. Vamos a ver la próxima. Vamos a ver. Ese es el Cerro Elmime. Ese es lo que está en boga para los caminantes de Puerto Rico. Cerro Elmime. Mira, mira el reto. Mira cómo va la gente. ¿Y dónde es ese, turistólogo? Eso es entre Ciales y Orocovis. Guau. Pero mira qué chulería en pote. Vamos a ver la próxima. Esa es la vista panorámica que tiene Ciales. Puerto Rico, uno no tiene que salir de aquí sin Puerto Rico. Y la próxima sería... Mira qué hermoso todo. Y ahí pues llegamos. Ahí está el modelo. Ahí está el modelo. ¿Cuánto tiempo uno puede caminar por ahí para arriba? Pues mira, tú estás caminando ahí como... Si logras llegar a lo último de la carretera. Porque eso se llena un montón. Porque hay que ir temprano. Sí. Tú te ahorras 20 minutos. Estás caminando 45 minutos subiendo. Y como media hora bajando. Pues bajando hasta las calabazas. ¿Puedo ir con Adolfo? ¿Adolfo llega? ¿Adolfo llega? ¿Adolfo llega? ¿Adolfo llega? Mira, te digo algo. Tengo un compromiso. ¿Una sola? Sí, díselo. Héctor, un compromiso. La próxima semana Pepe se va a sacar una foto ahí arriba y la va a poner ahí. Ahí está. ¿Hay que llevarlo? Me gusta. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Me encanta. Oye, turistólogo. Toda esa belleza de Puerto Rico que uno, y lo vuelvo y le digo, uno ni sabe de ella. O se va a otros países a pagar excursiones para ver cosas. Esto es gratis, hermano. Esto es gratis. Estamos aquí. Y el yunque por tres dólares. Brutal. Turistólogo, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Así, mira? Mira, el turistólogo PR es en Facebook. Tenemos canal de YouTube. O pueden conseguirnos en el Facebook también. Perfecto. Tenemos un curso de guías turísticos de la ICPR que empieza ahora el mes que viene. Para que todos seamos embajadores y diplomáticos del mejor país del mundo. Puerto Rico. Turistólogo, gracias a nosotros. Fuerte el aplauso para el turistólogo. Yo vengo rápido, vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo por ahí. El Open Talent Show que está brutal. Vengo ya. Encantó, turistólogo. Brutal, brutal, brutal.